ahora se ve lo que no hay más el reto pero ya vamos manejando el arco la jerga para fin el poquito a ver vamos a ver el libro por favor no está pero porque aquí no te pegas no te hace daño con los piñones en verdad te caes en 10 metros de gasto a dar efe p es el violador tiene pinta de violador con los tirantes esos por favor ee que hago dos huevos dios me han violado el otro también está sin caso el otro bailando que es lo que se lleva ahora dios le hemos hecho la combinada en serio vale buena así que te estés tocando se recúbreme y una cosa pero qué coño ha sido grabando vídeos a las cinco de la mañana cinco y media somos hombres si yo soy hombre es maricones de pelo en escroto os quedáis a estas horas para ir para daros por el culo y el problema es que no tenéis dinero bueno entre uno que no tiene dinero que no se cae no sabe ni dónde cae ese muerto y el otro que vive en la ciudad que ni siquiera existe pues imagínate subí los vídeos ahí con los pedales estamos jugando no te voy a mentir ahora o sea estamos haciendo deporte quién dios nosotros jugamos al fifa sabes y quemamos calorías reales no te jode o sea cúbreme cúbreme por ahí dale dale madre mía me he hinchado tío poco más de aquí de peño el día juega a la play con una dinamo ¿sabes? si si el internet todo ah le desplomamos se pone los pedales ahí en los pies pim pam pim pam y si para se va al internet todo por culo claro eso no es puta dinero el gemal de hay el francotirador dron de este juego es muy malo comparado con el del 2 si y el axel hasta que nada el partner no se pone una línea buena ¿a serio? es de telefónica voy va que zona chaval de mierda lo han hecho apuestas tío voy 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 oh la del medio del mapa ¿ves? uy va chaval pero que como toque la ronda 10 aquí no podemos lo sabes ¿no? eres consciente de ello es imposible me han hecho la de la escopeta en el culo ostras lo acabo de ver yo también me ha metido uno tío y se va a cubrir el maricón no no tengo un sniper sniper oh my god sniper sniper otro ¿otro del casco? pum en toda la chota vale vale gracias otro 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 ostia lo has visto estaba rico estaba rico 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 y con fundamento o sea cobarde uff voy a leche ¿pongo un temazo? no no pongas música cabrón que me salta el copyright para hola para 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 que estamos muriendo cuidado que tiene un rpg en mano y con intentión de usarlo es imposible esto estoy disparando mucho eh estoy fuera de la zona eh no puedo eh vives al límite tío dios ¿has sido tú el del rpg o sea un se han dado mucho suicidado o sea mierda mierda intenciones de usar pero la has visto como viene que viene directo con el rpg a tirárselo a los pies tío el suicida tío dale entrale ahí estamos este es un de estos locos de estos dale dale bueno tengo nivel 2 de no sé qué ventaja te has hecho la del pressing catch oh 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 un 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 escopetero de estos un escopetero no no se muere dios ya tengo un programa en el modo muy guapo que te va a gustar guau que quedo pao una vaya que gracioso dios dios a la épica como se nota que me revivo solo eh si si porque si no no harías eso eh a ver que mal supervivencia vale tengo granada y todo está bien eso de tras vale yo estoy haciéndole al camper violador tengo un violador acércate a mi porque es probable que uy 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 estoy muy alto espera si ven no 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 me violan a mi también aguanta eh pero que es que tengo aquí uno que me está persiguiendo eh tranquilo dale la vuelta si puedes si 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 es que me está persiguiendo uno de esos que respira mucho es el es el otro violador y otro más por aquí cerca da igual yo voy hacia ti aguanta y otro perrito piloto ostras y por aquí por donde vale por aquí iba a casco eh iba a casco no fastidies me estoy casando dale vamos ojo hay que campear que vienen más de estos si si lo se no si no tiene casco eh no tiene casco ya se lo he quitado vale mira mira le voy a hacer la del ninja eh mira toma hay muchos ahí disparando salta espera voy a por el rpg aguantame me matan wow soy una esponja ¿dónde estás a ver? estoy aquí arriba donde siempre pintame le dije yo al pintor pintame a ver la carita elías de cara lol madre mía pero te los has fundido con ese cheto se llamaba elías maricón hola cabales me llamo elías 360 y salón no digo te he caído hola pues quedan y ya está esta no? si 6 rondas 7 complejos y una cosa ¿a quién le gusta otra jugar al Minecraft? eh yo un poco lo intento con mi ordenador de mierda tienes que hacer una serie de bricomanía en Minecraft si no a mi caso pero que la voz del tío de bricomanía eso ya tenemos a ti cabrón oye Axel arriba te cuentan las bajas prueba a ver porque aquí no se puede estar ni de fly o sea te meten un rpg y mueres si o si ala y me tira joder que asco de juego pues tengo que enseñar a jugar ese juego o que si no me vas a enseñar a mi a jugar al Uncharted ya lo que me faltaba pero oye ya lo que eh rpg intención usar intención usar si que cuentan eh si que cuentan desde aquí arriba de dos de dos pues súbete arriba pero ya estoy arriba estoy arriba de hecho a ver se comenta que la LVP va a poner el Uncharted si pues ya tienes aquí al mejor jugador del mundo a ver manico o que o no es manico manico te cuentan desde aquí si si pero desde aquí arriba aquí eh esta zona aquí vale sigue hay muchos cabezones ya estos de mil millones de armadura a la de la mariana me han dicho que te revientan desde aquí desde abajo dices si si me han dicho que te revientan pero te revientan osea te hacen pupa en el culo que rico no que rico rico muy rico ricola imposible puta mierda de móvil tío que móvil tienes tu quien yo si samsung galaxy s2 no me importa eh violadores donde por aquí no se donde estas aquí allí ah vale vale buenisima bomba que te lo sacaste con el partner o que si no no me he puesto gratis no 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 deja deja que te pille dale dale sigue ostras ya viene un gordaco eh que dices si si lo estoy viendo esta en medio el mapa ahora se va por la izquierda tu pues acaba ya con los 12 pero ya lo veis o no lo estas viendo no por ahí eh casco 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 dale sueltalo ponte casco eh mas seguro has visto el tío que hay o no el gordaco ya ostras es de arriba que dice con casco desde arriba vale a uno le quita el casco eh está el gordo está el gordo está el gordo que sinvergüenza me cago en que está el gordo oye que hacemos que hacemos que hacemos yo me voy donde estas aquí métele 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 que no tienen casco vale dentro de la vale estamos dentro de la de esto Axel Axel que haces que pensabas nada en suicidarme Axel me he dado cuenta que el suicidio no es una opción el suicidio siempre es una opción madre mía tío que hay muchos quedan 5 que hacemos mira desde ahí mata a los que están lejos el gordaco el gordaco tú me has dado un montón siempre tengo que hacerlo yo todo ah vale gracias nada ya está ¿no? si ya está pues vamos bien